Hola, bienvenidos a las mesas redondas de ITUser. Nos encontramos acompañados de algunas de las principales compañías tecnológicas que operan en España para hablar del presente y el futuro, de la evolución del Internet de las Cosas. Queremos hoy analizar y entender cómo se está desarrollando, cómo se va a desarrollar el IoT en España, en nuestro país. Y para ello contamos de derecha a izquierda con Ángel Arias, responsable de preventa de AeroHive, Antonio Navarro, countermanager de The Link, Ramón Cano, director de servicios gestionados de Equinix, Juan Rodríguez, countermanager de F5, Galo Montes, director de preventa de HPE y Aetor Lejarcegui, responsable de IoT Industrial en SadeMet. Muchas gracias a los seis por acompañarnos hoy. Yo creo que para entrar un poco en arena, antes de empezar a entrar en más detalles, me gustaría que definiéramos lo que entendemos cada uno por IoT, porque dependiendo de la experiencia profesional de cada uno, de la empresa a la que representemos, entendemos el Internet of Things de una manera. Si te parece, Ángel, me gustaría que empezáramos por ti, que nos cuentes brevemente, por favor, que entendemos por IoT. Yo creo que para hablar de Internet of Things, primero tenemos que tirar de historia. En el año 1874 fue cuando quizás fue el primer dispositivo que conectamos o que tuvo una conexión, que consistió en que unos investigadores franceses se subieron un sensor meteorológico y de profundidad de la nieve al Mont Blanc y por una onda corta de radio enviaron los datos a París. Eso fue en el año 1874. Luego lanzamos y en el año 1926, Tesla, Nikola Tesla, lo que dijo es que cuando, no sé si conocéis, Nikola Tesla es uno de los padres de las comunicaciones inalámbricas y lo que dijo por aquel año es que cuando las comunicaciones fueran totalmente inalámbricas, el planeta se convertiría en un gran cerebro. Y hoy que estamos en el año 2019, ese gran cerebro es Internet. Es más, dijo que cuando todas esas comunicaciones avancen, los dispositivos como actualmente se conocían, recordad que el teléfono fue inventado en el año 1876 por Graham Bell, pues este tipo, Nikola Tesla, dijo que los teléfonos incluso iban a ser mucho más potentes y se podrían llevar en un bolsillo. O sea, Nikola Tesla fue un visionario. Y si avanzamos un poquitín, pues luego apareció Arpanet, que se convirtió en Internet. Y realmente, tengo aquí una nota de la persona que fue John Runkey en el año 1990, en el interop de Estados Unidos, fue el tipo que consiguió o que creó el primer dispositivo Internet of Things, que no sé si sabéis cuál es. ¿No? Pues fue una tostadora. Y de manera remota pudo conseguir encender y apagar una tostadora. Y no fue hace mucho, fue en el año, como decíamos, 1920. Luego, ¿qué vino? Pues no os estaréis de acuerdo conmigo, que ya vino toda la explosión de dispositivos, porque realmente vino popularizado el Internet of Things por las conexiones inalámbricas. Cuando hubo esa explosión de dispositivos, pudimos conectar todos estos dispositivos a la red, excepto quizás en la parte del Internet of Things industrial, donde todavía utilizamos buses cableados. Y luego ya vino toda la explosión de dispositivos con el Bringer on Device y quizás marcas. Pues yo creo, y es opinión personal, como Fitbit, por ejemplo, Polar, donde con esos primeros sensores, yo creo que fue también la explosión del Internet of Things. Por lo tanto, para dar una definición, yo creo que Internet of Things no es ni más ni menos que la digitalización de nuestro mundo analógico. Hemos sido analógicos hasta hace muy poquito tiempo y el IoT no es ni más ni menos que la digitalización de nuestra vida. Sí, Antonio, ¿te ha puesto el listón? Yo casi voy a... Si fuese el concurso diría boom. A ver, muy interesante. La verdad es que una introducción fascinante de cómo hemos llegado al punto en el que estamos ahora y decir que estamos en un punto que realmente es la puerta a una realidad que nos va a abordar en breve, es decir, que va a cambiar totalmente el sentido y el conocimiento de lo que estamos o del mundo que actualmente vivimos. Internet of Things lo podemos dividir en muchísimos microaspectos. En nuestro caso, como The Link, pues te hablaría, pues empezamos a vender cámaras de videovigilancia con una gestión y visualización cloud de hace 10, 12 años. Luego empezaron a añadirse sensores, sensores de movimiento, de apertura de puertas, es decir, estábamos creando un pequeño entorno domótico para un hogar digital, ese concepto de hogar digital, que además te permitía crear reglas, que además te permitía empezar a utilizar una serie de datos que para nosotros eran súper útiles como usuarios domésticos. Luego tienes toda la parte industrial que quizás nos lleva a ese entorno doméstico bastante avance y sin embargo la implantación del tema de consumo lo ha sobrepasado con creces. No lo sé, Garner hablaba, el típico dato de los 20.000 millones de dispositivos conectados en 2020, que es el año que viene, es que estamos hablando de un barbarismo. Un fabricante de la competencia aportaba un dato más que era que en ese año 2020 se conectarían a Internet diariamente e incrementaría a millón de dispositivos todos los días. Son datos tremendos y realmente el IOT es eso, es una puerta al futuro que está llamando actualmente ya. Es interesante esa reflexión porque hablando de números, en el año 2022 habrá 30.000 millones de dispositivos conectados, que significa unos 20, si nos vamos al entorno residencial... ¿En el cuento por ciento más? Sí, sí, sí. En dos años. Unos 20 dispositivos por cada hogar, más o menos. Pero es que ya los tienes casi, es decir, hay entornos donde empiezas a contar tu smartphone, tu móvil personal, el PC de casa, tu portátil de trabajo, el Smart TV, la Xbox, la PlayStation, cualquier tipo de consola que ahora mismo ya sea portátil o no portátil, se conecta. Empiezas a sumar, en nuestro caso yo tengo, pues eso, tengo parte de mi domótica, la tengo implementada, tengo enchufes inteligentes que me permiten cuando estoy fuera apagar y encender, tengo enchufes inteligentes conectados a radiadores que permiten que justo antes de que llegue a casa se me encienda para que la casa, en este caso no en Madrid, pero en Barcelona tenemos ese caso, y es un caso de uso fantástico. Enchufes inteligentes, reglatas inteligentes, cámaras de videovistancia, empiezas a sumar y tenemos quizás en muchos casos más dispositivos conectados en un hogar que en una PIM. Aparte de la importancia que va a tener el IoT, tanto en compañías como en el usuario final, el entender el IoT no como un sistema aislado, sino como un ecosistema en el que van a colaborar desde los proveedores y fabricantes de sensores, desde 5G para poder transmitir esa cantidad de información que el crecimiento va a ser exponencial, la importancia de poder procesar esa información en el Edge, en localizaciones cercanas para poder tener una latencia muy baja cuando hablemos de procesamiento en tiempo real, y luego la interconexión de todos esos partners del ecosistema de IoT, y es donde, por ejemplo, Ekunis tiene la apuesta en el ecosistema de plataforma que provisionamos y la interconexión entre tanto partners, proveedores de cloud, y esa es nuestra apuesta y nuestra visión del IoT que va a transformar todo en los próximos años. Juan, ¿cómo lo ves? Me voy a enseñar un poco más a la parte de lo que es IoT, como entendemos IoT, ¿vale? De una visión, no me voy a ir tan atrás, porque, bueno, no había leído tanta historia al respecto, pero, bueno, para nosotros, como ha comentado aquí un compañero, es la interconexión de diferentes tipos de dispositivos, con los interconexión de sensores, inteligentes, medio inteligentes, chipset baratos, ¿vale? Que esos son los grandes problemas de los fabricantes que fabrican dispositivos con chipset baratos, pero no se preocupan de la segurizar y cómo se curizó todo eso, y luego la transmisión masiva de datos, como está comentando aquí el compañero. Entonces, nosotros, lo que vemos desde el punto de vista de F5 es, y volviendo un poco a los números que comentaba anteriormente, es, sí, para los 2020 estamos hablando de 20.000 millones de dispositivos, ¿vale? Pero otro dato que quiero dar es, por ejemplo, en el último año, la mayor brecha de riesgo de seguridad ha sido en los ThinBot, curiosamente, y eso yo creo por lo que estamos aquí, ¿vale? Porque te hablamos de IoT, sino simplemente porque está transformando la sociedad, pero también está cargando una serie de problemas, y es que hay dispositivos tipo IoT, son Thinbox o son Tags, que incluso pueden estar tipo RFI y demás, que no tienen ningún tipo de seguridad. Incluso hay muchos fabricantes que dentro del dispositivo de IoT me mete el stack de comunicaciones y protocolo de networking, me mete la parte aplicativo, con lo cual eres incapaz de gestionar ese dispositivo, ¿vale? Y gracias a ese boom y a que los fabricantes, una vez que han, digamos, puesto en mercado el dispositivo, se olvidan de pachearlo, y se olvida de nada, lo sueltan, y ya es problema de otro, ya no es mío. Y eso está cargando grandes problemas. Puedo dar ejemplos de clientes sin un braquil entre estos clientes que en un gran casino de Las Vegas, pues se le metieron el CPDA a través del sensor de temperatura de una pecera. ¿Para qué veas todo tan sencillo? ¿Es una base de datos de...? Efectivamente, o por ejemplo también pasó otro cliente que se metieron por un dispositivo de aire acondicionado que tenía un sensor de control de gestión de temperatura. Entonces, como tú dices, está muy bien tener todo eso en casa, y si te meten, es a ti a quien te quitan todos los riesgos y seguridad, pero hay grandes empresas que están implementando dispositivos y el de IoT alivio albedrío. Entonces, yo soy mala para la parte que va a crecer muchísimo, y ese es imparable, como tú dices, cada vez tenemos más dispositivos, hay mucha gente que no es consciente de los dispositivos que lleva encima cuando sale de casa, ¿vale? Pero sí, eso acarrea una serie de problemas. Luego hay tecnologías que desglosaremos y hablaremos un poco más adelante del tema de cómo vamos a tener beneficio con temas de 5G, Big Data y demás, cómo los operadores, será que la semana que viene tenemos el Mobile Congress, nosotros haremos unos cuantos anuncios alrededor de IoT. Entonces, yo creo que el mercado potencial es tremendo, no solamente desde el punto de vista del consumidor, lo que es el consumer IoT, también el tema de la industria de IoT, y volviendo un poco a lo que tú decías, pensamos que IoT es conectado a Internet, pero no es así, en el entorno industrial ya va existiendo dispositivos IoT para interconectar robótica, PLCs y cualquier dispositivo programable, ¿vale? Y lo tiene en un entorno industrial donde no están conectados a Internet, con lo cual sigue existiendo en muchos entornos. La semana pasada tuvimos un evento, tema de industrial en Córdoba, el primer evento que se ha hecho de industrial IoT, donde todavía es un gran desconocedor el tema de IoT y la securización, pero donde claramente todo el mundo quiere ir ahí, ¿vale? Entonces, yo creo que el mercado potencial es tremendo y espero que podamos desgranar en los próximos minutos un poco más. Eso es. Galo. Pues vale. Pues mira, la verdad es que es difícil a veces sacar, después de hablar vosotros, de sacar mal. Bueno, ¿cómo entiendes? Por eso Ángel quería hablar el primero, porque oye, es cierto que luego el último... Sí, imagínate, nos ha quedado poco más. Bueno, a ver, nosotros entendemos el IoT como personas, lugares y cosas que se interrelacionan y se ponen en contexto. Entonces, esas dos partes sacan información, esa información cada día es más demandada por las empresas y por muchos actores dentro del mundo y además esa demanda cada día es mayor. Es mayor y se buscan mayores formas de poder, de esos tres parámetros, personas, lugares y cosas y como se interrelacionan, poder sacar la información para poder procesarla. Además hay que hacerlo de forma muy rápida y cada día más ágil, porque quien no esté procesándolo se va a quedar fuera un poco del mercado o no va a ser competitivo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una explosión de sacar distintos dispositivos en el extremo que permiten obtener dicha información para luego procesarla o en los datacenters o en el cloud. Nosotros vemos una explosión brutal. Bueno, en estudios incluso que dicen IDC y otros analistas, de un 10% de datos que se generan ahora en el extremo va a pasar en los próximos cuatro años a ser un 50%. Y todo ese procesamiento no se va a poder llevar a los datacenters, con lo cual lo vamos a tener que llevar al extremo. Y va a haber una explosión de dispositivos para procesar en el extremo y porque no es viable transportarlo. Entonces nosotros, como vemos, vemos una oportunidad brutal donde hay que aplicar la seguridad, donde hay que aplicar nuevos algoritmos y nuevos procedimientos para que dicha información pueda fluir a lo largo de todo el ecosistema. Es un punto muy importante, no sé si puedo, ¿sí? Sí, claro. Es súper importante porque, hablando también de datos, hay cosas que me vienen a la cabeza. Hemos almacenado en los dos últimos años la misma información o la misma cantidad de datos que en el resto de nuestra vida. Por lo tanto, lo que dice Galo es real, es decir, y ese crecimiento es totalmente exponencial. Y para eso yo creo que el cloud también va a ayudar en la parte de IoT. Y, por supuesto, puede ser cloud público o cloud privado en CPDs de los grandes clientes. Pero, como decías, no es viable almacenarlo. O sea, no vamos a tener que generar tantísima información que, además, la imagen va a ser crítica, pero la imagen es imposible almacenarla. O sea, no hay... Ya nos gustaría a nosotros poder vender todo lo que desearíamos de almacenamiento para poder meterlo. Pero como no es posible transportarla, simplemente hay que procesarla en el extremo, lo que vemos es una explosión brutal de procesamiento en el extremo para poder generar datos válidos para que luego las empresas los utilicen. Y luego hay otro tema importante que... O por lo menos importante, por lo menos a tener en cuenta. Es decir, si almacenamos tanta cantidad de información, el coste de energía de los CPDs es algo que se está descontrolando a día de hoy. Eso es también algo a tener en cuenta. Aitor. Bueno, lo que habéis dicho está muy bien. La digitalización ya existía. Y, bueno, para mi entender, estamos en una evolución digital. Este alcance tecnológico, pues, o esta evolución, necesita sobre todo cuidar los riesgos, en el entorno industrial sobre todo. Pero hoy en día, pues, bueno, la necesidad que tiene la industria, incluso la gente, es un control y manejo remoto, tanto de sensores, dispositivos, bueno, fabricación, negocio. Y todo esto nos va a llevar, bueno, a un mundo, a una cultura digital que hay que integrar de alguna manera en la sociedad. En el entorno productivo, pues, bueno, y quizás esta evolución vaya a ir más lento, más lentamente, dado que hasta ahora, bueno, un PLC, un automata que se dedicaba a automatización eléctrica, no estaba pensado para interactuar con redes cloud. De hecho, el primer automata nacería en el año 69-70 e internet en el 81. Entonces, cuando empezamos ya a fabricar de manera automatizada, no pensamos en esta interacción digital entre redes y para luego aplicar esta inteligencia empresarial a través de servicios cloud. Y, bueno, creo que este mundo es bastante interesante y tenemos que apoyar, sobre todo, a la industria para, bueno, de alguna manera puede ser un indicativo de supervivencia. Y, bueno, porque habéis apuntado... Sí, perdón. La última, prometo ya no interrumpir. Tienes razón, sobre todo porque pensamos, yo creo, que el mercado de ustedes es totalmente distinto al mercado de consumo. El mercado de consumo, ¿cuánto nos dura un dispositivo? ¿Dos años, tres años, cuatro años? Nos obligan a ir cambiando poco a poco, ¿no?, los dispositivos. Pero en el entorno industrial, cuando haces una automata, ¿cuál es el tiempo media de vida? Diez años mínimo, once años. Por lo tanto, yo creo que también hay que hacer foco ahí, ¿no? Existen, bueno, empresas con distinta edad. Correcto. Hay tecnologías de distinta edad en la misma empresa. Entonces, la maraña de tecnologías que tenemos es lo primero que tenemos que ordenar para después empezar a interactuar. Hablamos de compartimentar, de crear segmentos de red para que una brecha de seguridad no impacte en todo tu negocio, sino que se quede alojado en esa parte, ¿no? Pero bueno, esta cultura todavía tiene un recorrido que, bueno, espero que sea positivo. Y lleguemos a una plataforma offshore, pues hombre, existe desde hace cuánto. ¿Y qué conexión había a la plataforma offshore? Remota, por satélite, pagando. Pero había. Esa digitalización existía. Y protocolos de comunicación que ahora se hablan en IoT, existían, MQTT existía. Bueno, pues no es novedad, es cultura la que hay que integrar en la sociedad. Yo estoy de acuerdo en lo que comentas, pero yo discrepo en la velocidad. ¿La velocidad de la industria? De la necesidad de aplicarlo en la industria. O sea, la velocidad en la industria, es una industria, la industria tiende a ser segura, pero hay un tema que es importante, es que como no evoluciones muy rápidamente, te va a comer el mercado. Yo, por ejemplo, quisiera poner un ejemplo, uno de los grandes players del mercado se llama Amazon. Amazon es una empresa que está ejecutando de manera muy, muy eficiente. Y hay un concepto en el mercado que se llama Amazon Proof. Tú puedes sacar un producto, lo puedes meter en Amazon, pero como el producto tenga mucho éxito, Amazon es muy ágil desarrollando algo parecido. Y entonces, como tus procesos industriales no sean muy ágiles, para poder adaptarse a los distintos cambios, va a ser muy complicado la supervivencia. Entonces, vemos en la industria que sí, es muy segura, está implantando, está automatizándose, está digitalizándose, pero tiene un proceso importante de ser también muy rápida en aplicar los cambios. Y para eso yo creo que la IOT es fundamental. Hombre, el empleado necesita una cultura, porque llega a ser el eslago más débil, como entienden los fabricantes de seguridad. Entonces, esa rapidez, primero hay que construirla. Es cierto. Y puede ser generacional, sobre todo en una fábrica, en un entorno productivo. Si llevan 30 años trabajando de la misma forma, ahora le vas a venir con una interacción nueva, digital, lo que quieras, pero le estás molestando. Entonces, esa cultura, hace falta integrarla de alguna manera. Sí, es verdad que, ya te digo, en la semana pasada tuvimos un evento de industria y donde es que en el entorno industrial a los departamentos de OT o la parte donde están los PLCs, máquinas, con el departamento de OT, normalmente es que no dialogan, no hablan. Son totalmente separados. La parte de OT es ofimática y la parte de OT... ¿Quién es el responsable de esa interacción? Claro. ¿El mantenimiento eléctrico, el responsable de producción, el responsable de I+,D, el responsable de IT? Es que teniendo en cuenta que muchas veces la gente de producción, la gente de OT, tiene implementados mecanismos de seguridad propios en las propias PLCs, donde tiene VPNs entre PLCs que se comunican y no tienen que ir a la red de la empresa para comunicarse, sino que se comunican entre ellas, con lo cual nunca han necesitado esto. Lo que hace que tengan que hacerla ahora es que el mundo ha cambiado, el mundo está digitalizado, el mundo es global, los procesos de producción ya no se hacen solamente aquí, sino se hacen en China, en India y demás y eso hace de alguna forma que tu producción tengas y la forma en la cual te comunicas te ha que cambiar. Entonces, ¿qué es hacer? Pues irte a la nube, irte a un proveedor tipo Queenness para poder transportar tus datos, con lo cual ahora sí que hace que esto tenga que hacerse así. Y obviamente, IoT también está jugando un papel importante, después si te ha tenido que captar los datos, subir eso a un sitio securizado y ahora es el momento, pero hasta hace poco es que no se hablaban entre ellos, era la propia gente de departamentos OT, lo que se gestionaba absolutamente todo, tenía sus propias comunicaciones, su propia red, su propio mecanismo de seguridad y eso ha cambiado. Y puedes bajar a la fábrica como responsable de IT y abrir un armario eléctrico y encontrar un módem, un router, dentro de integrado. gente o proveedores, por no decir el país, pero el país que más PLC o el mayor fabricante de automatización de Europa puede entrar por remoto desde su país para dar soporte técnico. Y eso no lo sabía, lo desconocía el informático o responsable de sistemas. Entonces, esas brechas de seguridad hay que cuidarlas antes de empezar a interactuar y utilizarlo. Ramón quería dar dos cosas que no podemos hacer que se haya puesto mal. Estoy de acuerdo en la seguridad, la seguridad tiene que ser un más y nunca se puede hubiar, pero no nos debemos olvidar que como no nos agilicemos, no sobreviviremos como empresa y prohibimos... Es un indicador de supervivencia, sí, estoy de acuerdo. Ramón quería eso. Es lo que iba a comentar, no se puede escudir la seguridad, pero ahí quien tiene la presión es el CEO de la compañía que optimiza sus procesos en base al análisis de todos los sensores de su proceso de fabricación o la compañía no sobrevive. Entonces... El comité tiene que entrar en esa figura, el responsable de ciberseguridad del grupo empresarial. Ahí todas comentan alguna vez o en alguna ocasión ya el concepto de IoT industrial. ¿Cómo podemos definir rápidamente ese concepto? ¿En qué consiste? Bueno, eso es una rama de IoT enfocado a sensores conectados a máquinas para llegar a esa inteligencia empresarial o esos beneficios que pueden ser eficiencia operacional, mejoras de calidad, ahorro de efectuosos, mayor agilidad en la toma de decisiones, mayor vigilancia de tu negocio, de tu fabricación y eso se hace con comunicación al final. Son comunicaciones que antes no existían y nos pueden llevar a beneficios como estos en la industria. es conectividad la que hablamos. Es el factor más relevante que tenemos que trabajar y cuidar. La comunicación. Tiene un riesgo muy importante, estaba yo pensando en IoT. De IoT, apenas conocía, tenía muy poquita información, me estuve documentando estos días. Pero claro, realmente tiene gran relevancia porque cuando falla un proceso en IoT hay un riesgo muy grande, la pérdida económica. Por lo tanto, hay que estar preocupados acerca de la seguridad, como decíais vosotros, Juan y Galo. Porque claro, en IoT yo tengo mi sensor, tengo mi pulsera, si falla no pasa nada. He perdido el dato de un día, de dos días, pero en IoT, en el entorno industrial, tiene muchísimas consecuencias. Eso es. Esa parte, ¿vale? Pero yo le he hecho un ejemplo para citar nombres de una brecha de seguridad de un fabricante de coches que a través de un dispositivo le cambió la curvatura de cierre de una puerta y se dio cuenta cuando llevaban 800 puertas fabricadas y montadas y se dio cuenta que no encajaba bien y fue que alguien se accedió e hizo la tontería de cambiar la curvatura de cierre de un cristal y no funcionaba. Hay cosas que se dan cuenta y como tú dices, pues si alguien entra desde el dispositivo que está al PLC, se conectó y cambió todo. Entonces, es importante porque afecta la producción. Haces para una cadena de producción que es incalculable los costes que tiene. Hace falta, dentro de esa cultura también quizás hay que quitar miedos porque en esa interacción no es un internet al que tienes que enviar esos datos. No. Puede ser un cloud privado. Hay tecnología MPLS. Sarenet trabaja internet desde hace 25 años. Pero dentro de sus 25 años ha trabajado mucho ese cloud privado. Puedes tener varias sedes, varias fábricas en las que tú has lectores de vibración de motor pero ese análisis, ese analytics no llega a un cloud sin rumbo, no. Llega con puntos de unión físicos a datacenters de un Amazon, de un Azure, de un Predix, lo que sea, pero estás en un cloud privado. Eso se puede construir y ahorras ese tipo de brechas de seguridad. Y ahí está claro que la tendencia hay análisis que indican que la conectividad privada por ejemplo para entornos industriales aparte de la conectividad a internet va a tener un crecimiento de IPC mayor que el crecimiento de internet por información que va a tener que ir por una comunicación privada, fiable y segura. Y una red de área extensa privada para tu industria. Y de hecho hay fabricantes que ya has mencionado antes tú, los fabricantes alemanes sin decir nombres, que son fabricantes de automatismos y de válvulas y demás que tienen la misma forma que le venden los dispositivos PLC y automatismo a las empresas les ofrecen sus redes privadas. Sí, claro. Con lo cual te doy esto y te doy mi privada te securizo y además si quieres llevarte algo a la nube porque tienes una empresa de ingeniería en China que tiene que coger datos de aquí y te casas conmigo para siempre. Eso sí es verdad que tienes que casarte conmigo para siempre pero hay alternativos como te has dicho hay otros fabricantes pero hay otras alternativas como tú que sabes por lo cual pero es normal que un fabricante de dispositivos y de PLCs pues quiera ofrecer su propio sistema de clases. Es lo que ofrece por ejemplo Sarenet ese cloud privado entonces bueno te aíslas de un internet si quieres ir a internet pues decidirás quién va y quién no. En cambio los clouds privados me parece una idea muy buena pero yo creo que al final el mundo es mixto si no puedes depender de líneas de comunicaciones no puedes depender entonces tienes que tener una parte en un premise y una parte en el cloud después en determinados procesos industriales los puedes llevar como la inferencia de todos los datos que haces con el analytics al cloud en un momento dado o lo puedes hacer en local pero hay una parte que tiene que permanecer siempre en las industrias y tiene que haber pequeños CPDs en todos entonces el mundo es híbrido tienes que llevarlo aquí y allá para asegurar la producción de los entornos en general. Pero sí, sí estoy de acuerdo en el que tienes que ir de aquí y allá pero puedes ir de manera privada de aquí y allá. Sí, pero dependes de terceros separar tu producción. Tú puedes unir una fábrica de México con una de España con un cloud privado es decir no necesitas atravesar internet o sea puedes construir un área extensa de manera privada o tú tienes trazabilidad de producto en una fábrica ¿con qué? No, sí, sí son compatibles las dos opciones. ¿Esa trazabilidad? Luego no puedes descartar está claro de que un proceso local en el edge en el país para poder almacenar esa gran cantidad de información la vas a necesitar pero tampoco puedes perder la flexibilidad y la gran cantidad de plataformas como servicio que ofrecen los proveedores de nube pública entonces conectividad privada con el edge con centros de datos locales y luego es necesario el utilizar técnicas plataformas de machine learning y data que te ofrecen los proveedores de nube pública que estáis perdiendo algo que ese punto de unión físico a datacenter físico de Azure o de Amazon te puede construir a ver no quiero ahora hacer propagandas pero Sarinet tiene puntos de unión físicos a esos datacenters entonces ahí estás siguiendo siendo privado sí, sí es lo mismo que al final no hemos molestado mi internet ni mi internet a nosotros no, no si es nuestro nuestro enfoque también nosotros acabamos de traer FxFabric que es un servicio de interconexión por el cual en nuestro datacenter con una conexión privada damos conectividad con Azure en Holanda con Amazon en Irlanda con todo nuestro ecosistema de partner pero de forma completamente privada y segura esa también es nuestra apuesta para animar a la industria lo tenemos que hacer de manera correcta y yo creo que la seguridad es fundamental y es un proceso no es un proyecto de todas formas nos estamos perdiendo un poco de cómo se procesan los datos porque a ver nosotros estamos cogiendo y cogemos todos los datos de IoT y parece que los llevamos a un sitio y da igual un poquito donde los pongamos y no es cierto del todo luego existe la parte de Big Data y es qué haces con el dato cómo lo procesas cómo lo tienes entonces hay dos tipos hay varios tipos de procesamiento y es el procesamiento tipo batch que plantas la información a un sitio y obtienes de ese dato información y que los puedes tener en horas días y no hay problema pero luego tenemos el procesamiento en real time o sea un procesamiento que no puede depender de unas veces de unas milésimas de segundo que te vayas de más a un data center remoto o no entonces hay que hacer arquitecturas que te permitan de forma dinámica procesar tanto el dato tipo batch que lo puedes poner procesar donde quieras a procesamiento en real time porque a lo mejor una bomba que de repente detectas que empieza a tener una vibración muy alta de cambiar un cojín y de cambiar la bomba puede haber mucha diferencia en dinero y si en real time puedes coger y apagarla esos son procesos que valen dinero y se mejoran entonces tenemos que hacer arquitecturas y además lo menos lo que hemos visto en empresas que han ya desarrollado bastante su IOT que necesitan todo tipo de procesamiento tanto de procesamiento local como de procesamiento remoto y no existe una sola solución tiene que ser una solución mixta y eso nos lo encontramos Juan si pero estoy de acuerdo contigo pero para mi el tema del análisis de datos es importante pero primero para poder hacer un análisis de datos necesitas tener una red que te permita llevarte ese análisis de datos entonces hay donde las operadoras están creando redes específicas como el tema de multi-access edge computing que lo que te hacen es crearte como estás diciendo una red más próxima al dispositivo para que tú cuando tengas que transmitir el dato de vídeo no transmites todo el dato de vídeo sino simplemente te metes las cabeceras y esos son los operadores que te van a dar ese que tú puedas transmitir los datos de manera masiva de una forma mucho más controlada pero volvemos un poco al tema de dispositivos de dispositivos tipo industrial donde masivamente tienen que transmitir datos y luego hay dispositivos como connected card donde es mucho más la transmisión de datos si está el smartwatch que transmite muy poco dato todo eso lo llevo por 4G o por MPLS no porque la necesidad de transmisión es muy distinta con lo cual también va a haber una necesidad de diferentes tipos de redes donde juegan factores importantes empresas como estos señores donde te van a poder el acceso al dispositivo y como tanto la extracción de los datos de una manera en función de tu necesidad de IoT no todos los dispositivos de IoT adquieren la misma necesidad de ancho de banda de transmisión una puerta de enlace existe en el mercado esa puerta de enlace la decide la industria que necesita interactuar primero escoge una puerta de enlace fijándose en las características sobre todo de seguridad que tenga esa puerta de enlace porque va a ser la unión de sensores con cloud o con una base de datos local mixta que va a llegar a cloud al final va a llegar a un cloud porque el almacenamiento comprar hierro hoy en día y cambiarlo al de 5 años molesta pero es mucho más barato el cloud que el cloud ahora mismo y no, no te lo digo mucho más flexible pero la lógica que dice que tú tengas que cambiarlo en 5 años y reinvertir de nuevo en hierro se ha transformado ahora nosotros los fabricantes nos hemos tenido que transformar y es verdad porque nos ha impulsado directamente el cloud y ahora esos modelos que eran obsoletos en el sentido de que tú comprabas y renovabas que si es el modo capex siempre va a ser mucho más barato que el modo cloud a largo plazo siempre lo es es menos flexible porque es verdad que el cloud te da una flexibilidad brutal pero que hemos hecho los fabricantes y eso ha sido ha cambiado y ha cambiado todos los fabricantes ya lo ofrecemos es modelos de pago pulso con buffers de crecimiento gratuitos en el sentido de que tú llegas te pagas simplemente lo que usas y te ponemos un buffer que vas creciendo y descreciendo y te lo vamos renovando automáticamente cada ciertos años evitando que tú tengas todas esas transiciones y es verdad nos ha impulsado el cloud a tener esos modelos de consumo ¿por qué? porque si no moríamos era cierto era un poco como también está obligando a Amazon a la transformación del mundo local de la tienda de barrio entonces ahora mismo lo que buscamos son modelos mixtos donde convivamos todos Estás hablando mucho de cómo proteger estos entornos ¿cuál es vuestra fórmula? ¿cuál es vuestra aproximación cuando vais a un cliente de cómo se tiene que securizar un proyecto de IoT? sé que hay muchos modelos muchos tipos pero ¿cómo lo entendéis? Hay que tener en cuenta varios puntos el tema de la conectividad desde el propio sensor que está claro de que en un modelo industrial puede ser una conectividad privada pero al final el universo de sensores vamos a necesitar conectividad por internet y tendremos que apoyarnos en tecnologías como 5G para poder captar todo el ancho de banda que van a necesitar esos sensores y todos sabemos que internet es la selva o sea no hay seguridad y tiene que ser hay que poner medidas en ese punto cifrado de comunicaciones nosotros por ejemplo tenemos un servicio de HSM en la nube que se llama Smart Key que te permite tener un cifrado centralizado de forma gestionada eso en la parte de conexión desde el dispositivo hacia el Edge y luego lo que comentábamos almacenamiento local en el Edge con tecnologías que pueden ser más tradicionales porque vas a tener que almacenar ingentes cantidades de datos y luego lo que comentaba también al principio el IoT es un ecosistema en el que hay que compartir información para procesarla para analizarla y aquí la conectividad privada desde el Edge a los distintos partners que conviven en el ecosistema para analizar y tomar decisiones es la manera que vemos nosotros de segurizar una plataforma IoT el problema que veo es por la por la extrema complejidad de no estar hablando de una solución base sino que está subdividida en muchísimas capas de muchísimos fabricantes que volvemos un poco a lo que comentábamos antes que de momento están viendo cómo interactuar no hay una plataforma única no hay un estándar de facto que se haya impuesto a otros para decir oye sobre esta plataforma trabajamos todos y todos nos entendemos entonces cada uno tiene sus problemas de seguridad que deberemos ir acotando intentando solucionar capa a capa creo que es muy complejo todo lo positivo que hablamos de IoT de esos 20.000 millones eso para todos los que son proveedores de infraestructuras o de servicios nos va a proporcionar no sé se hablan de 300.000 millones de dólares de ingresos y demás tiene una contrapartida que para fabricantes de seguridad es bueno porque esa contrapartida es seguridad ahora bien ¿cómo lo vamos a hacer? no lo sé el concepto de blockchain está ahí fantástico si bajamos de nivel y estamos hablando de industria por un lado pero el IoT dentro del consumo está teniendo digamos puntos de entrada de falta de seguridad que de momento desconocemos y que recién lanzados por ejemplo asistentes de voz ya se han detectado en los primeros problemas de seguridad y gradaciones que aparecen sin tener ningún control y eso es ahora mismo probablemente la definición del gadget atractivo del impulsor del catalizador del driver del hogar digital o del IoT de consumo el asistente de voz ¿qué haces? o bien incluso un paso más allá es el teléfono el smartphone en compañías que tienen políticas de seguridad extremadamente complejas y demás yo creo que ahí decías tú el usuario y sobre el usuario lo siguiente que es casi el terminal del usuario que es el smartphone al final no hay tanto control de aplicaciones que te bajas que son agujeros de seguridad tremendos que te van a permitir a través de ese smartphone llegar a y tener un salto sobre el salto y llegar a poder tener un problema de seguridad grave para los dispositivos Internet of Things sobre todo hay que no nos podemos olvidar que la principal capa de acceso es la capa inalámbrica eso es la principal capa de acceso luego está bien cómo hagamos cómo securicemos por lo tanto hay dos verticales por supuesto la parte industrial y la parte residencial o la parte en este caso de consumo y para aplicar seguridad en los dispositivos en la capa de acceso que es la principal capa de acceso a la red valga la redundancia pues como tú decías todavía no sabemos pensar que no podemos instalar si hablamos de seguridad en las redes pues el sistema de autenticación fuerte es 802.1x donde podemos instalar un certificado pues eso también conocéis mucho que ya hay muchos años en este mercado y no podemos instalar un certificado 802.1x para validar el certificado del dispositivo con un certificado instalado en un servidor como eso a día de hoy no es posible en dispositivos internet of things tenemos que buscar otros sistemas de autenticación fuerte y en este caso bueno pues podría ser por ejemplo trabajar con llaves privadas únicas de acuerdo con pre-shared key pero que no sean compartidas como tenemos en nuestra empresa sino que sea una pre-shared key única exclusiva para cada dispositivo ¿por qué? pues porque si no no vamos a encontrar con el caso de no éxito que decías tú que yo es un ejemplo que utilizo yo creo que en casi todas mis reuniones el tema de la pecera en el casino de Las Vegas o por ejemplo bueno pues en el entorno industrial donde el Botnet Mari pues utilizó se infectó infectó un montón de dispositivos y se produjo un ataque de negación de servicio distribuido a lo largo de todo el mundo por lo tanto la seguridad es algo quizás sea el punto más importante a tener en cuenta sobre todo pensando en lo que decías tú también oye esto es un gadget y es muy bonito pero si yo tengo una discusión con mi mujer lo graba el altavoz y lo envía a mi lista de contactos eso es una hoja de seguridad grandísimo y eso puede ser no el fracaso de Internet of Things pero la desaceleración de una determinada gama de productos volviendo a la industria nuestra empresa antes bueno hasta ahora se ha dedicado como operador a dar servicios de Internet y ahora con esta interacción de la industria estamos realizando puestas en marcha para llegar a ese sensor que está al lado de la máquina un termopar te mide temperatura ¿no? bueno pues quizás quieras hacer una lectura de temperatura y para ello pues hay que elegir esa puerta de enlace que va a ser un gateway físico hardware que tiene que cumplir unos requisitos mínimos hay muchos gateways bueno pues confiemos solo en aquellos que tengan los requisitos apropiados para esa industria y realizamos puestas en marcha de esa interacción a través de un gateway pero antes también estamos segmentando a la red porque tenemos mucha inteligencia dentro de nuestra ingeniería de red en la red WAN y se puede aplicar a una red LAN tanto de IT como de OT entonces primero se segmentan como hemos dicho antes después se practica esa interacción a través de hardware dedicado y que tenga unas características apropiadas y aparte la unión entre oficinas y fábrica también hay que segregarla y también hay que utilizar cortafuegos también hay que saber cómo configurarlos entonces ese apoyo se hace a través de un partner tecnológico que es como nos podéis identificar en esta arquitectura de IoT industrial y aparte luego están esas tecnologías MPLS que has hablado y el 4G MPLS sirve por ejemplo para trazabilidad de producto tú lees un código barra en fábrica y dónde lo escribes en SAP en un software de gestión empresarial es decir el impacto en ese Android con el que lees el código barra porque habla wifi y habla 4G pues una brecha en ese Android porque por la noche el operario esté navegando donde no debe puede llegar a negocio entonces crear un 4G MPLS es también lo que hemos hecho y varios clientes nuestros tienen ya ese tipo de arquitectura que de alguna manera es una seguridad ya de base y el desvío puede venir del empleado bueno pues de alguna manera lo proteges de esta manera también hay un tema de seguridad que viene quizás de las grandes ventajas de IoT y en entornos industriales mucho más que es mantenimientos predictivos es avanzarte es decir es quitarte un poco del día a día porque vas a tener máquinas funcionando autogestionándose con lo cual el control humano pasa a ser secundario yo esto entiendo que esto funciona y esto va a funcionar bien si tienes una brecha de seguridad vas a tardar a lo mejor si la tienes mucho más en reaccionar y eso puede provocar un error y está bien que ya has dicho el mantenimiento predictivo porque tú eres el que va a dar ese servicio de mantenimiento predictivo y qué vas a hacer atravesar la red de ese cliente hasta llegar a tu producto atravesas a su oficina luego fábrica llegas a tu producto mira como tengas una brecha quién va a ser el culpable a quién le van a echar la primera culpa a ti entonces ese 4G MPLS no solo para trazabilidad también para mantenimiento predictivo nosotros lo vemos un poco también en el sentido que habéis comentado primero bueno nosotros para que os veáis una idea de cómo lo vemos todo este tema de la seguridad vamos a invertir 4.000 millones en dispositivos del extremo o sea no dispositivos finales actuadores o cualquier o cualquier relés etc sino gateways para conectar el mundo del OT y el IT y qué vamos a hacer securizarlos al máximo toda la tecnología que se ha utilizado tradicionalmente de seguridad en el IT ahora la tenemos que ayudar que se integre con la parte del OT entonces vamos a crear dispositivos vemos que es importante tanto securizar el gateway como securizar las comunicaciones y hay que securizar como métodos de autentificación pero también vemos que hay que estar todo el rato monitorizando la comunicación y que el perfil del gateway o del dispositivo que manda información no vaya cambiando con el tiempo porque cuando detectemos una brecha de seguridad seamos muy rápidos detectando que ese gateway ya no funciona tal cual monitorizas el tipo de tráfico que está generando entonces tienes que estar viendo patrones tienes que hacer una seguridad por encima que esté supervisando dicho tráfico y luego también es importante que el dato sea íntegro y ahí el blockchain por ejemplo va a tener mucho que ver en el que el dato a lo largo de toda la cadena no vaya a ser modificado entonces vemos que todo eso va a obligar a crear una complejidad extra que tenemos sobre las tecnologías actuales que hará que la información sea crítica y hay una importante que yo quiero destacar es el real time o sea tú puedes crear con el dato puedes crear muchos algoritmos que te permitan actuar y modificar tu producción pero si algo falla o algo o alguien modifica a lo largo de todo el ecosistema los patrones de comportamiento que te pueden afectar a los sistemas productivos nos va a obligar en todas las industrias a tener sistemas locales pequeños, grandes o medianos que permitan que si algo no funciona correctamente en milésimas de segundo se evite se pare antes de que produzca daños mayores porque si no imaginaros lo que puede ser la pérdida de una turbina o la pérdida porque alguien modifica pero si detectas que la turbina empieza a funcionar no correctamente la paras en ese momento entonces vamos a tener que hacer un ecosistema que funcione extremo a extremo y con muchísima no muchísima pero mayor complejidad de la que tenemos actualmente es interesante porque nadie ha dicho la palabra y quiero abrir también otra pregunta otra reflexión que es hemos estado hablando de IoT de dispositivos conectados hemos estado hablando de Big Data tú yo creo que lo mencionabas antes hemos estado hablando de Real Time y del almacenamiento de datos hemos estado hablando de Cloud y hay algo que va totalmente asociado con estos cuatro parámetros que es el Machine Learning y la Inteligencia Artificial ahí es por donde va el mundo del IoT es decir ser capaces de con toda esta información que tenemos almacenada Cloud público o Cloud privado de ahora mismo en qué formato vamos a ser capaces lo que estamos haciendo es almacenar información en nuestro Big Data lo que vamos a ser capaces es de analizar el comportamiento de nuestros sistemas como tú muy bien decías antes y predecir por ejemplo si una máquina está llegando a su final de vida o como por ejemplo también ponía Juan el caso estoy viendo que todas las puertas salen con una desviación de 0,4 milímetros pero a partir de la puerta número 632 esa desviación es de 5 milímetros ¿qué sucede? aplicamos real time a ese aprendizaje automático esos patrones de comportamiento y en el momento en el que sucede algo vamos a ser capaces de cambiarlo y eso no es ni más ni menos que inteligencia artificial y ahí es por donde va el mundo del IoT el poder hacer cambios predictivos el poder tener esa predictibilidad lo estamos viendo a día de hoy con coches que conducen solos y por ahí es por donde va la tecnología la arquitectura de datos ingeniería de datos no existe tanto todavía dependiendo de en qué vertical nos movamos ya existe esa parte más inteligente luego hablamos de verticales sí claro pero en un sentido es muy rápido y lo has hecho muy bien o sea cogemos y hacemos la inteligencia artificial cuando en nuestros en cloud o donde quieras procesar todos esos de ingente cantidad de datos sacas un algoritmo que te permite optimizar la producción pero ese algoritmo normalmente lo que haces es sacarlo de donde lo has procesado donde lo has creado ese algoritmo y lo llevas al edge o lo llevas muy cerca de donde se genera el dato eso es un momento en el que rápidamente toda la industria va cambiando en días y en horas continuamente se van generando cambios sobre la producción o sobre la monitorización de la producción y eso es agilidad o sea todo obliga a agilidad de los procesos agilidad de la monitorización agilidad de la supervisión de la producción y eso es algo que comentaba al principio de la reunión yo creo que me gustaría hablar un poquito en este punto porque yo creo que he visto un montón de puntos estoy de acuerdo con todos pero me estoy de acuerdo en algunos temas contras tú que se va a hacer en la parte de seguridad de IoT yo creo que lo habéis comentado aquí es la securización la transmisión del dato desde el dispositivo hasta el aplicativo y quiero decir claro que es IoT hasta el aplicativo hay diferentes etapas y están sensores están los colectores y un montón de cosas pero básicamente es desde que capto el datos del sensor hasta que lo transmito y hay diferentes tipos de sensores hay diferentes tipos de mercado no es lo mismo en la parte de consumir IoT que es un smartwatch que eso suele estar detrás de la red del operador con lo cual la seguridad la tiene que dar el operador yo como usuario como fabricante voy a poder hacer poco mientras que la parte industrial sí puedo hacer cosas la parte industrial la parte de IoT o la parte de industrial IoT sí puedo hacer cosas con lo cual como veis son necesidades distintas entonces la parte de la operadora de consumir IoT ¿qué están haciendo? pues como tú has dicho segmentando crear redes de low profile one para dispositivos que requieren un poco de transmisión de datos que están creando diferentes tipos de redes para que ellos puedan dar servicios asociados y están creando pues el tema de multiaccess computing para como tú dices hacer el cómputo y el análisis del dato próximo al dispositivo pero eso es la operadora quien me lo tiene que dar no el fabricante y no el usuario entonces hay dos cosas que queden claras ¿qué está haciendo el operador en ese sentido? bueno pues a través de NFV o temas de sistemas de gestión de virtualización pues creando por ejemplo gateways nosotros tenemos operador que ya tienen servicios de gateways para telemetría de sensores en el gas y en el mundo industrial mediante protocolos MQTT como te dices vienen de hace ya muchísimos años que existen no se ha creado nada y se han inventado la rueda existe no hace un montón de años dando dispositivos y tecnología que permite hacerlo gateways firewalls de IoT pero firewalls de IoT no a nivel 3 nivel 4 que eso no me avales tiene que ser a nivel de aplicaciones entonces como fabricante puedo decir es muy distinto a un firewall de nivel 3 que a nivel de capacidad de aplicativos y eso me lo tiene que dar la operadora para lo que es el consumir IT como fabricante pues hay un montón de opciones mediante la nube privada nube pública hay dispositivos donde yo no voy a poder hacer nada de securización y meter ninguna clave porque son tags que no tienen inteligencia no puedo hacer nada en eso con lo cual lo que hago es pues monto un gateway monto un sistema de control monto mediante un hub donde pueda segurizarlo preguntarle monitorizar el tráfico como tú dices que el dato vaya encriptado mediante TLS y que yo pueda ver el dato y que pueda ver la transmisión y que nadie mediante blockchain me intenta hacer nada con lo cual el fabricante incluso la operadora puede hacer cosas para que el dato vaya securizado incluso para los tags que no tienen nada que van al lado del PLC que es un dispositivo tonto para aquellos dispositivos que los fabricantes meten en el stack de networking o el stack de aplicaciones poco vamos a poder hacer a no ser que yo transmita y monitorice el tráfico que está enviando en su dispositivo no solo el tráfico monitorizamos bueno nosotros el dato más la comunicación del dato sí, exacto por ejemplo en el caso de Connected Car en el Connected Car con la tecnología de MECOTT yo puedo hacer el dispositivo ver que es el dispositivo que me dice que es que el dato que me está transmitiendo es el real incluso es más yo puedo poner priorizar el tráfico decirle oye mira es que este señor estoy captando datos del sensor del coche pero a la vez un señor está viendo un vídeo en tiempo real como hoy le digo yo que para mí es más crítico el hacer un análisis del dato que me manda el IOT versus el señor que está viendo un vídeo pues todo eso mediante seguridad y mediante balanceo yo puedo ser capaz de hacerlo entonces como veis la tecnología ya existe y volviendo un poco al tema de Learning Machine sino inteligencia artificial como fabricante de seguridad nos llevamos llevamos años haciendo eso ya en un entorno normal con lo cual lo sabemos cómo hacerlo la idea ahora es que como todo esto predictivo somos capaces de aplicarlo en un entorno IOT industrial o en un entorno de consumo ¿vale? consumo tiene que ser la operadora hay poco vamos a poder hacer ¿vale? pero si en el entorno industrial sí que vamos a ser capaces en un momento de esa inteligencia que ya hemos ido aplicando en un entorno tradicional poder aplicarlo en un entorno industrial o IOT con vigilancia pero sobre todo como veis tiene que haber una evolución en cuanto al tipo de red que tiene que poner en marcha 5G va a ayudar pero para algunos tipos de entornos de IOT no para todo el mundo eso porque por ejemplo para el coche dice bueno con 5G los Connected Care va a ser una maravilla pues no un 4G funciona mucho más porque es de ancho de demanda 5G es baja latencia baja 5G se va a apoyar en estos centros de edge que los operadores están desplegando cuando esté desplegado entonces 5G sí que va a ayudar a temas de Connected Care y este tipo de intensidad de transmisión de datos pero mientras tanto 5G no va a servir para IOT gran demanda y demás 4G 4MPLS 4G lo he dicho pero el MPLS es de capa 2 3 de OSI o sea te vale para FTCH LC o sea quiere decir que le metes una capa por encima y te sirve para pero por lo mismo es que IOT va a tener las mismas vulnerabilidades que cualquier otro dispositivo de negación de servicio y están en fábrica esas vulnerabilidades están en fábrica dentro del bolsillo del operario es que el problema es que mucha gente se protege del exterior pero muchas veces los problemas son también interiores con lo cual tienes que proteger en ambos sentidos con lo cual el entorno de seguridad normal va a ser aplicado perfectamente en torno a IOT imagínate el acceso a un barco porque quieras darle servicio de mantenimiento predictivo coño pues como te desvíes en la seguridad me va a ver donde va el barco está el debate tan interesante que nos quedamos sin tiempo y hay muchos temas todavía por hablar me gustaría que brevemente habéis comentado un poco cuáles son los ecosistemas los verticales en los que ya un poco finalizando para hablar un poco de negocio de cómo entendéis que el IOT vais a poder hacer negocio este año con él ¿en qué escenario se estáis viendo que están los proyectos funcionando mejor en el ámbito del IOT ya en España? vamos a hablar de aquí no vamos a hablar de de otros países yo creo que el IOT es real y se está utilizando en la industria sobre todo todo el tema de retail y distribución estamos viendo todo lo que es la trazabilidad de envíos mercancías es donde a día de hoy se está se está utilizando luego también hay un empuje muy grande todo lo que es coche conectado lo que pasa que por ahora yo creo que la implantación es parcial y es algo que tiene que avanzar mucho más y en el futuro veremos toda la parte de industria optimización de procesos detección de fallos predictivos pero eso tendrá que llegar cuando la industria se apte espero que avance decían que con 5G se iba a permitir por la bajísima latencia poder llegar a tener operaciones en quirófano a nivel robótico de continente a continente sin ningún problema es que es un salto espectacular que tengas al especialista de Houston y te puede operar desde Houston estando tú en el hospital de Coruña es tremendo es retail como decías es de los mandeales en temas de gas oil nosotros ya tenemos incluso hay una operadora española bueno una operadora que opera en España no es española que está dando servicios por ejemplo para temas de la telemetría los sensores inteligentes de gestión de dispositivos del gas y la luz que tú tienes en tu casa los contadores pues eso ya capta el dato lo securiza y ya no hace falta que el operario vaya a verla la semana pasada estuvimos en el evento este que estoy comentando donde por ejemplo la inteligencia amplificada el tema de que un señor puede ver un cuadro de luz de un ayuntamiento y vaya y no hace falta que abra la puerta al poder perfectamente los sensores como estás y todo esto ya existe ahora mismo en España con lo cual la agricultura el tema de regadíos o en un momento dado como están y de la tierra como están con lo cual es más de lo que pensamos que hay es verdad que hay en industria quizás es lo que va un poquito pero ya es sectores donde nosotros ya tenemos incluso tenemos servicios sacados con operadoras dando esto o fabricantes de comunicaciones donde pues tiene sensores en los coches en los autobuses ya directamente los montan directamente a mí era la bomba de insulina el otro día leí incluso un caso que me lo de la bomba de insulina me parece súper cercano además por temas personales y me parece fantástico y leí incluso que a nivel había un fabricante de whisky que había empezado a poner dentro de de las botellas en la gama premium una serie de etiquetas que tenía una serie de sensores que te permitía hacer un tracking de cuándo se abría esa botella cuánto tiempo bueno alucinante alucinante y estamos hablando de la cerveza famoso no conocéis el tema de la cerveza no pues un caso de uso de IOT muy conocido es el tema de los grifos de cerveza dentro de los bares sabéis que los proveedores de cerveza van y ofrecen pues sillas mesas logotipos o sea un montón de cosas a los propios bares pero con la condición de que solo suministren su propia cerveza entonces lo que hay ahí es que en los grifos de cerveza se ponen medidores que van transmisiendo constantemente cuántas veces se está sirviendo o cuántas veces se está sirviendo de cerveza y si corresponde lo que se está suministrando en los tanques con lo que está saliendo de ese grifo de cerveza entonces simplemente un caso de uso porque claro había mucho fraude o sea que me ponga X fabricante de cervezas todo y luego ya compro otro que es más barato bueno no sé si vosotros has visto en Amazon que yo hasta que descubrí lo que era vender unos tags que van asociados a marcas si lo has visto sí tags button eso lo que haces tú es que cuando ves en tu casa que se te ha acabado una marca de detergente voy a decir el nombre que va asociada a tu cuenta de Amazon le das al botón y automáticamente hace el pedido y te lo trae a casa y ya venden esos tags directamente con las marcas directamente ya con lo cual no necesitas tú el friorífico super inteligente caro en la puerta no no directamente con uno más en tu casa compra los tags que te cuestan cuatro duros y tenemos Windows NT y Windows XP en fábrica en cambio desde HP vemos utilities el desarrollo es brutal los aerogeneradores están monitorizados con 15.000 variables entre un parque entero todos los procesos se monitorizan se controlan el mundo del IoT es donde ha llegado y donde por lo menos vemos que casi el 30% del mercado real de proyectos está es en el utilities vemos también transporte y distribución como otro elemento muy fuerte y la industria es lo que como bien dices se está quedando atrás necesitamos darle un paso más porque la industria en cambio en otros países es donde está tirando en cambio mucho más de este tipo de mercado la industria en Alemania sí que va bastante por delante empresas grandes sí está avanzando la pequeña y mediana con mayor lentitud inversión claro recursos tecnologías habilitadoras necesita partner tecnológico sí todo por debajo infraestructura de red de The Link suites wireless ya podemos terminar router ahí tenemos ahí también tenemos HP Ángel ¿quieres comentar? simplemente para terminar que estoy de acuerdo con vosotros que retail industrial yo creo que son los pilares fundamentales para empujar el IoT pero por encima de todo está el consumo al final todos los ejemplos que hemos puesto se van a extrapolar a la empresa es decir si yo en mi casa puedo hacer algo con un botón inteligente ¿por qué no en mi empresa lo mismo? si puedo hacer algo en mi casa con un sensor de temperatura ¿por qué no en mi empresa lo mismo? por lo tanto el éxito del IoT en la empresa primero viene porque sea un éxito en residencial y en consumo eso está claro este año se han vendido como estas navidades 8 millones de asistentes virtuales me parece solo en un mes eso va a provocar que sea un éxito en industria en retail y por supuesto en enterprise entonces entendéis para finalizar nos contáis un poco más en privado que el IoT no termina de despegar en cuanto a lo que los proveedores de tecnología podéis generar de negocio con esto entendéis que 2019 va a ser un año en el que ya vais a poder parte de vuestros ingresos van a venir de manera significativa de este fenómeno o hay que esperar un poquito a ese 2020 que parece que es el año en el que todo va es una transición y yo creo que serán dos o tres años hasta que se vea un volumen importante en todo lo que es almacenamiento de datos interconexión y el análisis de esa información para generar negocio en los proveedores yo creo que España como tú dices sí que somos unos grandes consumidores en la parte de dispositivos personales en Europa de hecho tenemos 3 o 4 móviles y 70 relojes cada uno pero no nos preocupamos de ellos la industria sí que va un poco más detrás comparado con otros países sí es verdad que hay casos de éxito ya incluso nosotros tenemos operadoras que están dando servicio como tal yo creo que va a despegar yo llevo hablando con el entorno de industria varios meses con fabricantes y con Parme que por el perfil de F5 antes no hablábamos con lo cual sí veo que está arrancando poco a poco el tema de industria veremos cuánto tiempo tarda yo soy optimista y nosotros sí que vemos facturación en el tema de IoT por lo menos en la parte de seguridad que es donde el gran valedor para que esto arranque pero obviamente estoy como con él yo creo que el 2020 va a ser el año principal pero 19 es la parte de IoT la parte de industria así que veo que depende de eso mucho de la vertical en la que igual trabajes por ejemplo si hicimos industria yo creo que también será este el año si hablamos de retail la parte de monetización yo creo que es muy rápido demostrar cómo se puede monetizar esa inversión simplemente con un KPI con un dato que puedas sacar del Big Data yo creo que eso es fundamental y yo creo que bueno nosotros de hecho en esa parte cuando hablamos de monetización tenemos dos patas en la parte de retail por supuesto que sí que ya tenemos casos de éxito y en otro caso es muy difícil no muchas veces cuando vamos a un entorno de enterprise el poder demostrar cómo podemos monetizar la red de un gran cliente poniendo dispositivos internet ozins es muy difícil porque normalmente nuestros interlocutores son los departamentos de IT y ahí tiene que cambiar nuestros interlocutores para hacer proyectos de IoT tienen que ser los departamentos de transformación digital y los CMOs los responsables de marketing dependiendo de la vertical pero por supuesto los departamentos de transformación digital y yo creo que en España todavía vamos un poquitín por detrás con respecto al resto de Europa por lo tanto monetizar dependiendo que vertical será más o menos exitoso este año en otro caso como te he dicho antes hemos salido como partner tecnológico en casos de éxito diferentes como puede ser segmentar una red de fábrica al final esto anima a modernización de la empresa entonces en esa modernización pasamos por bueno nosotros tenemos mucha experiencia en comunicaciones nos ayuda a tener pues esa monetización digamos con proyectos de segmentación en fábrica creando redes privadas para trazabilidad de producto y al final alojamiento y un almacén seguro también se necesita entonces bueno nosotros tenemos ya una imagen una infraestructura contrastada y si están apostando se nota sobre todo el año pasado se ha notado el empuje y este año entiendo que también existen subvenciones tanto europeas como nacionales hay que darles visibilidad y bueno yo creo que tenemos que apoyar a las empresas desde nosotros nosotros en cambio lo estamos viendo ya como un algo tangible y un éxito ya desde hace dos años aunque ahora mismo está despegando mucho más nosotros proporcionamos un poco del ecosistema entero o sea desde las comunicaciones hasta el big data y el despegue de big data y el despegue de inteligencia artificial es algo que las grandes compañías están haciendo masivamente que el dato lo que no sabemos muchas veces es si nos viene de IoT o nos viene de otro lado pero sabemos que el IoT es una fuente más de datos entonces como el big data está creciendo de forma muy importante además en las empresas grandes en local pues la verdad es que nosotros como vemos que es un habilitador y también nos está impulsando mucho el tema de las comunicaciones que imagino nuestra competencia también lo verá nosotros como la seguridad es crítica en las comunicaciones el crecimiento que estamos teniendo en wireless y en el wireless empresarial es muchísimo más alto que los años anteriores bueno somos líderes y ahora mismo en España y yo creo que vemos un crecimiento importante a pesar de ser ya cabeza de elefante pues que seguirá esto creciendo durante los próximos años nos estamos olvidando hemos hablado de industria hemos hablado de la gran empresa hemos hablado de consumo y nos estamos hablando del noventa y tantos por ciento del tejido empresarial de España que es de la PyME que a lo mejor ahí va a ser una de las cartas a jugar de simplificar la complejidad de toda esta transformación correcto y de acelerador es decir si conseguimos convencer a la PyME de que esto realmente tiene un retorno de inversión rápido que no es complejo es decir cuando nos saltemos todos estos pasos previos que hemos comentado durante toda esta esta mesa redonda creo que va a ser el impulsor real de la implantación del IOT en nuestro país muy bien pues muchas gracias dejamos temas en el tintero pero ha sido muy interesante para mí espero que también para vosotros pero tenemos que acabar nos estamos sin tiempo así que muchísimas gracias de nuevo y gracias a ustedes por seguirnos nos vemos en la próxima mesa redonda de IT User ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!